otra vez, otra vez. ¿Cómo usted es ser feliz siendo amante? Ahora. ¿Cómo usted es ser feliz? Ahora es una amante. Ahora es una puntería para estos temas. Oye el tema de hoy. ¿Cómo ser feliz siendo amante? Siendo amante. Me gustaría por favor de entrada Amelia discúlpame. Vamos a poner las reglas claras. Sí, dale, Robert Sánchez. Los amigos oyentes, los hombres intensos de este programa, que son muy intensos, marcando para acá. Y son muchos. Los temas que Amelia pone aquí. Amelia, por favor, vamos a hacerlo exclusivamente a la mujer que llame. Porque son como soy la mujer. Para no verlos. Solo para mujeres. Melvin y era el grotesco. Claro. Con nuestros queridos amigos y hermanos que son otros oyentes, los hombres. Pero son muy intensos. En los temas de Amelia que ellos más llaman. Entonces, Amelia, desarrolla el tema. Cuando Melvin dice que va para el panel, que solo sean mujeres. Por favor. Si usted llamó y es hombre, perdió ese minuto. Porque no estamos en hombre. Dale, Amelia. Bueno, aquí voy. Por ejemplo, número uno. Mi amor, la amante. No te haga cuenta falsa para seguir a la esposa. No, espérate. Sí, espérate, porque oye que sucede con eso. Te creas una cuenta falsa para seguirla, para ver si está gorda, si está flaca, si es bonita, si no es bonita, si es flaca, si tiene canillas, si tiene piernas. Para seguir al amante de tu marido. No, para seguir a la esposa. Para seguir a la esposa. Y cuando viene a ver, tú te haces esa cuenta falsa para seguirla a ella y adivina con qué te topa. ¿Con qué? Con la tipa, con los dos muchachos y el esposo familia. Ay, eso sí fue. Eso, te va aquí ya, amores. Ah, entonces, perdón. Sí, lo que pasa es que yo no estaba copiando. Es que el amante no debe estar creando cuentas falsas para brechar al tipo. Porque tú te estás creando, te estás creando tu propia infelicidad. Ey, y estás comprando un sufrimiento gratis. Claro. Eso es creando tu propia infelicidad. Señores, la gente cree que Amelia está, que Amelia está loca, pero Amelia no está loca. Amelia está loquísima, eh. Pero está dando unos, está dando unos puntos y qué bueno que hay mujeres que llaman y dicen, estoy de acuerdo con Amelia. Pero tú te entendías lo que ella dice, Robert, que que las mujeres, las amantes, tienen un tipo lógicamente con su familia y hacen una cuenta falsa para escribirle y que para seguirlo. Sí. O sea, y para ver cómo. Para brechalo. Para brechala. Para brechar a la mujer, para chequear. Y se encuentran con esto, Robert. Entonces, el primer tip. Atención, amante. Para ser un amante feliz. Feliz. No crees cuentas falsas para estar brechando a el marido y a la mujer de Sion. Viva su paréntesis. Viva su vida. Un paréntesis. Una cuenta falsa. Ah, no, porque a ti todo te pica cerca. Dale, dale. Una pregunta, ¿Con cuánto paréntesis tú andas hoy? Eh, 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 eh. Dale, que todo te pica cerca. Eh, también hay mujeres. Ajá, ajá. Las esposas. Sí. Que hacen cuentas falsas para seguir al amante. Esa no tiene vida. Bueno, pero para eso tenemos que invitar a una esposa. Hoy en día tenemos una comunicadora. Siguiente punto. Siguiente punto. Mi amor, no quieras ir al mismo salón que va la esposa. Pero yo creo que sí, Amela, porque ella está buscando el mismo nivel que el esposo le paga a la esposa. Es que no, mi amor, porque por ejemplo, si la esposa va al salón del naco, mi amor, vete al salón del barrio. Perdón. Oye, ¿por qué? Pero perdón. A ver si te entendí. Un amante que se respeta no debe ir al salón que va la esposa. Claro que no. Debe ir a otro. A otro. Y si casualmente ellas van las dos a ese mismo. Que deje de ir. Que deje de ir. Que deje de ir y se vaya a otro. ¿Sabe por qué? Y eso no es inseguridad. No, mi amor. Ese es ser inteligente. Y asegurarlo. Porque si usted va al mismo salón que la esposa, cuando viene a ver un día te encuentra la peluquera, que todos lo viven chismeando. Ay, tú supiste que fulana se va para para Europa con el esposo y la familia. Y le va a cambiar vehículo. Y cuando viene a ver tú, eso no lo sabía, ahí sale tú a margar el salón. Aléjese de ese salón. Aléjese de ahí. Estoy de acuerdo, porque cuando viene a ese pozo, ese pozo, Melvin, le dijo a la amante, yo me voy para Puerto Rico para una conferencia de cinco días. Y es mentira. Y es mentira. Y ella por una salonera chismosa. Le da la luz. Con un blabón caliente. Es de acuerdo. Es verdad. Vean acá, que hay tipos que van y le pagan los salones a la amante. No. O sea, ellos van y pagan. Y le dejan propina a la salonera. A la salonera. O sea, por ejemplo. Saludo. Saludo para David. Oye, los tipos van, por ejemplo. Amelia es la amante. Ajá. Mi amor, estoy aquí en el salón, cruza por aquí. Entonces, ah, ¿cuánto que tú debes aquí? Ella debe ¿cuánto? ¿Cuánto es un salón? ¿12 mil pesos? No son caros nada. Es que no, depende dónde tú vas y depende de lo que te hagas. Dime un servicio genérico en un salón. Dime más o menos cuánto. Con línea. 3 mil pesos. 3 mil, 4 mil por ahí. Ok, 3 mil pesos. ¿Sabes cuánto él deja? ¿10 mil? ¿Y por qué? A la salonera para acá. Está frío. Pero él cree que está frío. Y él es lo que está comprando información con eso. Sí, esas mujeres son de él. Eso cree él que son de él. Pero si llega otro y da catorce mil. Él va y paga con diez mil y deja el reto. Pero él cree. Mira. Después llega otro con más cuartos y él pierde la oportunidad. Espérate, déjame decirte, eso no pasa. ¿Tú qué has pagado un salón de mujeres genérico? No te vayas a hacer nada. Se da el caso. Se ha comprado otro salcocho. Atención al público. Se da el caso también. Señores, personal no. Vamos a protegerlo. Señor, vamos a protegerlo. Tú sabes que se da el caso que la salonera está combinada con la tipa. Ajá. Y si ella tiene varios amantes, o sea, va, ella es amante de varios hombres. Mm. Ellas le se reúnen el dinero y se lo reparten. Ajá. Claro. Ah, pero son chaspeadoras, no son saloneras. Yo, yo, yo conozco una, una amiga. Ajá. Una amiga que la quiero. Full, full, full. Que ella sacaba de un salón hasta cincuenta mil pesos. Pero, pero atracando el salón. No, a los varios novios que le depositaran a la tipa y la salonera le le daba el reembolso a ella. Ah, pero es que al final el, 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 el dinero se, se lo depositaban a nombre de la, de la salonera. De la salonera, la salonera, la salonera. Ah, pum, se lo ponía a la salonera y la salonera se repartía con ella el dinero. Tercer punto, ¿cómo ser un amante feliz? Wow. Oh, mi amor, sé inteligente, si tú tienes un carro, dos mil trece. Ajá. No le digas que te lo cambie por el dos mil diecisiete. ¿Por qué? Porque si la esposa tiene el dos mil diecisiete, tú supiste que tú lo vas a cambiar a ti, pero lo vas a cambiar el de ella por el último. Por el dos mil diecinueve. Porque es que tú nunca vas a su nivel. Porque el hombre consciente es así. Es un amante debe ser ubicada. Claro, por ejemplo, mierda, pero le cambié el carro a esta, voy a cambiárselo a mi esposa. Sí. Porque es que el hombre consciente es así. La esposa siempre va arriba. Oye, oye. Entonces ahí tú vienes, te va aquí ya, ah, me compró este, pero la mujer le compró el último. Es verdad, es verdad, porque el hombre, el amante, ustedes que es un amante, los dos. Ustedes saben. Pérate. Es que se me sale. Ustedes, ustedes saben que. Dime si, ven todos los sombreros, no hay problema. Dale dale, dale pa'lante. Dale pa'lante. Tu mujer, tu mujer está preparada para todo. Dale pa'lante. El esposo que tiene amante, por ejemplo, si le compra a la, a la, a la amante en la calle, si le compra un carro dos mil dieciséis, él no puede dormir con ese dolor de cabeza. La conciencia, señores. Lo mata. Lo mata. Y entonces, déjame comprarle un dos mil diecinueve que a la vieja gola, que duerme conmigo. No, 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 para si no. Eh, no, qué fue. Entonces, a la vieja gola que duerme con él, le compra también el carro, el carro adecuado. Sigue Amelia con los puntos de. Ya están llamando, ya están llenas las líneas exclusivamente de mujeres. Tú sabes cómo está el teléfono. Lleno, lleno. Exclusivamente de mujeres, pero otro punto, dos llamaditas. Vámonos con llamada para el pimponeo. Dos llamadas. Digo, los hombres son inteligentes, pero no somos locos tampoco. Ojalá no sean. No, porque hace error. Vamos a ver. Chequea. A ver, relajo aquí. A ver. Hello. Hey, una dama, dime. Tú estás loco. Dale, corazón, te escuchamos. Lo primero que yo quiero saber es a qué salón va ella, que tiene que gastar cinco mil pesos ahí toda la semana. Hey, hey. A mí la gente. ¿Qué salón? Porque yo he escuchado que anuncian de que lavado y secado en doscientos pesos. Yo también. No, 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 espérate, tampoco así. Tampoco así, pero yo te estoy diciendo que yo voy a un salón bien, considerado bien, no voy a decir nombre para no, pero voy a un salón bien. Ajá. En la ciudad. Ajá. Y a mí me cobran cuatrocientos cincuenta pesos. Pero con línea, con línea, con línea. Usted la va con línea. No, con línea son quinientos cincuenta. Ah, pero lávate con línea, mami, también. Pero también, con línea, vamos a ponerlo todo caro. Sí. Con línea quinientos cincuenta. Sí. Me hago manos y pies. Ajá. Con gel, pintura en gel. Sí. Y son mil quinientos cincuenta. Ok, una pregunta. O sea, por todo. Por todo. Son por todo. Ok, una pregunta con. Con línea, con línea. Corazón. Con línea. Corazón. ¿Por qué no? Una pregunta. ¿Tú no cerveceas en el salón? No, en los salones. ¿Por qué no? ¿Por qué solo cerveceas? Porque el hombre te tiene que pagar, mi amor. Ok, no, mi amor. El hombre te tiene que pagar eso. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Oye, que lo que pasa, mira, a ver si tú, si estamos de acuerdo, mira. El salón, hay un cerveceo para tener a la muchacha. Ah, pero los salones baratos que cervecean. ¿Eh? Los salones de nivel no son de cerveza. Recuérdate, amor. Sí, así, con cerveza y te la vaina, ¿está bien? No, si eres para que Amelia te explique el punto. Y aparte de eso, recuérdate, corazón, que la propina tuya, que eres una chica, aunque sea profesional, o de alta alcurnia, lo que sea, la propina tuya. ¿Qué mil pesos? Es que Amelia va a barra para allá y tiene que dar cuatro mil de propina porque es Amelia. Amelia. Yo no dejo tres mil de propina. Ok. Amelia, me las dos preguntas. Dale. No, yo le voy a responder. Lo primero es que yo voy a Salón Glamurosa. Lo puede buscar en las redes y desde que tú entres, te vas a dar cuenta el nivel del salón. Una, dos, tengo extensiones, cuando tú usas extensiones, te cobran dos cabezas por una, mi amor, no te cobran un solo. Ve cogiendo. Dos, mi amor, cuando te depende la línea con la que tú te laves, porque hay líneas que te cobran hasta cinco mil y seis mil pesos. Si tú no sabes, nútrete. La próxima llamada y que sea de otra mujer. Ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro. ¿Cómo ser un amante feliz? Buenas. Ella la mandó a nutrición. ¿Aló? ¿Aló? Abena, abena. Dama de la clara de huevo. Vamos a ver si usted fría esto, que esto te enchipa aquí. La fiera de tela. ¡Ey, la fiera! Esa es de la mía, mi amor. Amelia, mira, voy a salir muy ching del tema. Quiero decirte que no dejes que te paren. Lo que pasa es que esas mujeres están desfasadas, ya ese tipo, ese prototipo de mujer, que la mujer de su casa, que preparada, que trabajadora, ya pasan de moda. Los hombres quieren a la mala. Así que no te dejes parar por nadie, fiera. Dale pa'lante. Gracias, mi amor. Pero eso de que los hombres quieren a la mala, está enviando un mensaje. Un flaco mensaje. Un flaco servicio a la comunidad de los pocos fieles que quedan en el país. Ay, pero qué habladora. Esa mensaje está muy buena. La última llamada y el próximo punto. Ay. Cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro. Buenas. Saludos. Dele, bella dama. Escuchamos. Una manera, una manera de ser feliz. Ajá. Que no se ilusione con que va a dejar a la mujer. Uy, dime de eso. Bueno, es un punto. Claro, es un punto. Que no se ilusione, o sea, imposible que él deje a su esposa. No, puede ser posible. Claro que sí, porque hay muchísimos hombres que han dejado su familia por otra. Claro que sí, vamos a ser realistas. Menciona así, menciona así, con que se hagan por otra. No ha nacido la que logre eso en mi vida. Robert, ¿no? No ha nacido ni va a nacer la que logre eso en mi vida. Porque no es que yo no me divorcie. Ahora no va a ser por otra exclusivamente. Yo puedo divorciar, pero no diga que una típica me va a arrastrar a mí. Conmigo no ha podido nadie, tú sabes. Pasa el próximo tema. Pasa el próximo tema. Pasa el próximo tema. Pasa el próximo tema. Eso está así. Coge llamadas. Llamadas, llamadas, llamadas. Buenas. Buenas, son buenas. Llévatelo. Sí, vamos a respetar el panel también. ¿Aló? Sí, buenas. Llévatelo. Llamadas exclusivamente de mujeres a través del 809-472-4494. A menos que los hombres no sean amantes felices de otros hombres, no llaman en este momento. Vamos a ser serios. Aló. Aló. 809-472-4494. Amelia está arrojando luz y nos dice cómo ser un amante feliz. Buenas. Buenas. Ahí. Dame Adele, la escuchamos. Amelia. Amelia. Dale, dale, que te escucha, dale. Soy amante hace casi diez años. Espérate. Tú tienes diez años siendo amante. Wow. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una amante súper feliz. Uy. O sea, y por eso, por ejemplo, aloja, aloja, arroja, arroja, arroja luces, luces para que el público que nos escucha. Sí, para dañar a la que quede buena. Porque ella ha logrado su felicidad. Exacto. Claro. En esa relación. Más de una década. Yo no revisto. Yo no pregunto. Yo complazco en todo. Soy atenta. En mi casa, esa persona tiene su cepillo dental, su toalla, franelas, ropa interior, por si se le ensucia. Oh. Completamente feliz. Consigo todo lo que quiero. Me da de todo. Ahí va. Ay. Una pregunta, una pregunta, corazón. Diez años de amante con este príncipe. ¿Tú príncipe? Diez años de amante con este príncipe. Tú eres de la que le exige, di que solo tu esposa y otra no. Si te enteras que hay otra que no la esposa, ¿cómo tú accionas? ¿Cómo? No te escuché. Mira, hay amantes que le exigen, me cuentan. Hay amantes que le exigen a los maridos que tienen. Yo soy tu amante, pero tú solo puedes tener tu esposa. Si me entero que tiene otra, terminamos. ¿Cómo tú accionas? No, claro que sí. Yo le reconozco a su esposa, se la respeta, pero yo soy yo. Oye, una preguntita. Todas sus actividades, que no va con ella, va conmigo. Ay. Oye eso. Si amigos me conocen a mí, entonces no puedo entrar. Mira. Ya estamos bien ahí, estamos felices los tres. Mi vida, una preguntita, una preguntita que Amélie te tiene otra. Oye, la pregunta mía. ¿Y no te interesa a ti ser la principal, ser la esposa algún día? ¿O tú te sientes cómoda así? Tengo más privilegios. Guau. Déjalo ahí, hermana, que preguntarle. Guau. 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 Dale con el próximo punto. Esa que llamó es una dama. Una dama. Y la voy a proponer para mujer del año, ¿qué se llama? Sí. Lidero Libre. Mira, no sea tan apoyador, de los antivalores. Personaje del año, ¿no es? Vamos a ser serios también. Dale, Amelia. Otro punto. Oye, Robert. Si la esposa se mata en el gimnasio, ¿por qué tú quieres pedir lipo? ¿Eh? Oye, ¿qué viene con eso? Oye, Robert. Oye, porque si la mujer tiene dos muchachos. Ajá. Y se ve bien atento, gimnasio. Y buena alimentación. Exacto. Y tú quieres venir, ah, no, cama una lipo, viene y te la hace. El hombre no me comienza a calcular, mienta, por esta mujer tiene dos muchachos, se ve mejor que aquella que te operan. Ey. Señores, el hombre comienza a sacar sus propias conclusiones, y en algún momento, de una discusión, fácilmente te la suelta. ¿Tú entendiste bien lo que ella dijo? Claro que no. O sea, que la esposa del tipo, a puro gimnasio, tiene el mismo cuerpo de la mante operada. Sin embargo, la mante quiere lipo, 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 cultura, lipo. Y la mujer nunca se ha operado. Seno, glúteo, lipo, 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 no. Así no. Así no. La próxima llamada exclusivamente de mujeres en el ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro. Buenas tardes. Hello. Ahora, los hombres han salido disciplinados. Buenas. Dos o tres tienen su manera femenina y han llamado, pero han salido disciplinados. Buenas. Hello. ¿Cómo ser un amante feliz? Hello. ¿Cómo tú puedes ser feliz siendo amante? Hello. Buenas. ¿Y cómo prolongarlo? Prolongarlo. Dama, la escuchamos. Lo mejor que le puede pasar a una mujer siendo amante y respetar el rango de la otra. No igualarse a la esposa. Uy, uy, uy. ¿Tú hablas con conocimiento de causa? Exacto. Claro que sí, fui amante y respeté. ¿Por qué tiempo, más o menos? Como por cuatro años. ¿Cuatro años? Amante dura. ¿Algún tiempo? Bueno, cuatro, diez años. ¿Por qué me metí con esta señora? No sé ni de qué color es. Oye, nunca se me... Oye. ¿Nunca se metió con ella? No sabe ni de qué color es. Ven acá, pero entonces no se... El problema es de las amantes o de las queridas o de las picapolleras que el hombre coge por ahí es que quieren igualarse a la jefa. Señor, permiso, cuidado. Amelia. Cuidado. No se supone que debe el hombre también ser sincero y desde el principio decir, estoy casado y tengo a mi esposa. Claro. Es que no, el hombre siempre... Mira, es que hay hombres brutos también. Sí. Porque le dan mucho puesto a la mujer y se pone loca. Sí. La única que debe tener puesto es tu esposa. Yo tengo un amigo mío. Y tu novia legal. Un amigo mío. Va a ser seguida. Que subía la misma foto que la tipa así. Estaba dando el mismo puesto. ¿Es verdad? ¿Cómo así? Un amigo mío. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué es lo que hacía? Que subía la misma foto. La misma foto. Ella subía una foto, por ejemplo, con ese letrero ahí. Ajá. Y cinco minutos más atrás venía él y subía una foto con el mismo letrero atrás. Ah, pero que son unos estúpidos. Es una forma de conexión. Funciona, funciona. Funciona. ¿Puedo decir un nombre de un programa que él tenía? 8-09-4-7-2-4-4-4-9-4. Y es el cumpleaños de Melvin y de repente... Aló, buenas. Melvin, deja de estar buscando sonidos. A pedrao, ahora vamos a entrar. Aló. Melvin siempre buscando sonidos. Aló. Aló. No, pero eso no es un hombre que hay ahí. No, no. Ahora, los hombres han sido disciplinados. Buenas. Ahora, lo tienen de otra. Buenas. Saludos, Tama. Ay, ¿cómo está? Esa es la mujer más bella de la República Dominicana. Uy, qué rico todo. Bien, mi amor. Tú sonaste a mi realidad. La familia, la familia. Ay, gracias, mi amor. Dale corazón. Esa tipo ustedes tienen ahí valor en la casa de Tipe Dura. ¡Guau! ¡Ey! Gracias por lo que me toca. Te escuchamos. Esa es la única que sabe de qué es lo que es con estas mujeres del mundo. Que quieren privar. Después que paren en la macera de todita. Mi amor, ¿algún tips que puedas compartir? Bueno, yo le digo a las mujeres que son amantes, que antes de ser lo que leen en el contrato, las letras pequeñas que hay que siempre le dan en la mamacita a uno. ¿Qué aparecen en esas letras pequeñas? Usted que ya ha leído ese contrario en retras o casal. Bueno, depende de la exigencia del hombre, por ejemplo. Usted no tiene que estar llamando. Usted no tiene que estar molestando. Si quiere ser feliz. Ay, la mujer es intensa. Si quiere, tiene todos los privilegios del mundo. Usted tiene que estarse tranquila, mantenerse ese cuerpo así calado todo el tiempo. Además, solo una sola noche. ¿Por qué no le dan tiempo para que se quede dos días? Es un día nada más. ¿Tú has sido amante? Y lo demás llega solo. Mi amor, ¿tú has sido amante en algún momento? No, no lo he sido, pero siempre he estado de acuerdo con eso. Que si usted no jode ni molesta al hombre que a usted le gusta, y más si está mi mujer, es mejor así. Tú sabes que me... Ni que está planchando, ni lavando, ni... Hay mujeres que quieren decir, yo quiero vivir con ese hombre. ¿Qué? Sí, porque... ¿Tú sabes qué me gustaría en este momento? Ajá. Y no es armar un play. Ajá. Dale, ahí viene. Me gustaría también escuchar la otra campana. Yo quiero escuchar a una esposa que me llame responsable. Ey. No, porque... Me gusta. Amante, 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 no. Que me llame una esposa ahora aquí, al 809. Me gusta. 4724494. ¿Cómo ha podido lidiar con eso? ¿Cómo ha competido con un amante? ¿Y cómo te ha logrado salvar tu relación? O sea, también es bueno que este programa sea una tribuna y existe un derecho a réplica de la esposa, la mujer sufrida, la mujer, que llame, no, no, vamos a ver. Mel, mira, ahí está el número de esposa de Robert para que llame. No, espérate. Ahora, que digan aquí, yo soy esposa y me pasó tal caso. Vamos a ver, Melvin. No, porque esto es una mano de chapejo. ¡A la buenas! Sí, buenas tardes. Ay, sí. Me da esposa. ¿Tú has lidiado con la situación? Es amante, la voz de amante. No, yo soy esposa. ¡Ay! Es esposa. O sea, que amante... Vamos a dejarla ya sola. Cuéntanos desde tu punto de vista. Dale. Bueno, ¿cómo te puedo contar? Una vez me enteré que mi esposo tenía un amante. ¿Cómo me enteré? Por una foto. Ajá. Él me envió una foto en el baño. Ajá. Yo estaba de servicio. Y él envió la misma foto al amante. ¡Ay! Entonces, ¿qué pasa? Yo, revisando su WhatsApp, veo esa foto. Dijo yo, bueno, pero está bien. Me pongo en contacto con el amante. Ajá. Y la relación quedó ahí. ¿Y cómo tú conseguiste el número de ella? En WhatsApp. En WhatsApp. Ah, en WhatsApp. En WhatsApp. Ok, pero la pregunta es... La pregunta es... ¿Tú hiciste un papel de que eras otra persona? ¿Conversaste como que era él? ¿O claramente dijiste que era alguna cosa? O la llamada directa. No, yo me fui directamente yo. Ajá. Yo le hice saber a ella, pero ya ella sabía de mí. Ajá. ¿Y qué tan segura tú estás de que esa relación se quedó ahí? Ay, qué pregunta. Fue malo. ¡Aló! ¡Aló! ¡No tienes respuesta! Se lo corto. Se lo corto. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Lorena Bobi. Yo sí me entero nuevamente. Se lo corto. ¡Ey, no! ¡No! ¡No! Prepárate pa' que corte. Prepárate pa' que corte. Se queda... Prepárate pa' que corte. Se encuentra con una como amele y te queda seca. Se queda arriba, ¿no? Se queda como el jamón barato. ¿Cómo? Con bolo. ¡Regresado! ilia ¡Papate pa' que corte. Álvaro Chile, P.A. ¡Pase! Gracias por ver el video.